Me permito a continuación dar la más cordial bienvenida al candidato a la presidencia de la República de Guatemala, doctor Manuel Valdizón, quien tendrá su mensaje en este momento. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quisiera darles las gracias a la invitación y por la oportunidad de estar acá. Buenas tardes a los señores presidentes de los altos organismos del Estado. Muy buenas tardes también a los diputados y diputadas que se encuentran en este recinto. A don Felipe Bosch, muy buenas tardes, presidente de NADE. Quiero agradecer mucho también al presidente de Fundesa, don Edgar Heinemann. Quiero agradecer muchísimo a don Marco Augusto García, presidente del CACIF. A todas las autoridades de las distintas cámaras, a nuestro invitado especial, al doctor en Derecho, don Julio María Sanguinetti, expresidente de la República de Uruguay. Quiero agradecer muchísimo también la presencia del presidente de las distintas cámaras y asociaciones, medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Quiero agradecer muchísimo a mi compañera de mi nomio también, Raquel Blandón, a mi familia que siempre me acompaña en estos momentos. Pero quiero también aprovechar para agradecer muchísimo también la permanencia en este evento del presidente constitucional de la República de Guatemala, don Álvaro Colón. Agradecer muchísimo también la oportunidad que me dan todos los aquí presentes de poder trasladar mi opinión, expresar mi pensamiento, mi forma de ver Guatemala y ver cómo colaborar en este proceso de cambio y de transformación para todos los guatemaltecos. Aprovecho este momento también para felicitar a todos los gerentes, que hoy se conmemora el Día de los Gerentes a nivel nacional. Felicitaciones a los gerentes y gerentas de Guatemala. Quisiera iniciar mis palabras con una frase del maestro Manuel Ayau, que decía que el desperdicio es innecesario. El desperdicio es creado por la incomprensión de quienes pretenden dirigir la economía mientras descubren o aprenden de qué se trata. En ADE 2011 nos une hoy para analizar, discutir y proponer cómo enfrentar el problema más grave de Guatemala, la pobreza y cómo disminuirla para alcanzar el progreso económico y social para todos. Hoy me siento en familia, soy empresario y he estado en ADE como ustedes, pero siempre pensé, ¿por qué no está uno de nosotros desde este estrado proponiendo un cambio a través del gobierno central? Uno de nosotros los que sabemos lo importante, pero difícil que es hacer producir a nuestro país. La satisfacción que se siente saber que se ha generado empleo y que de alguna manera muchas familias pueden mejorar su condición de vida gracias a esos empleos. Sin embargo, el Estado puede llegar a ser limitante porque no es eficiente. Nosotros los empresarios sabemos cómo hacerlo eficientemente, por eso estoy aquí. Es mi visión de país el principal problema de Guatemala y mi visión de país es la pobreza. Nuestro país tiene un 50% de la población que vive con al menos dos dólares al día y 15% con menos de un dólar al día. Hay 70 municipios donde se concentra el 40% de la pobreza extrema. Según la encuesta de condiciones de vida del año 2006 en Guatemala, los departamentos que presentan mayor incidencia de pobreza son Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango. A estos se suman otros departamentos del cinturón de pobreza del norte y noreste del país, en donde cerca de tres cuartas partes de la población es pobre. Los municipios en donde se encuentran casi la totalidad de la población en situaciones de pobreza son en Huehuetenango, Santa Bárbara, San Gaspar, Xil, Colotenango y San Juan Atitlán. Ahí la tasa de pobreza general es cercana al 95%. Esta dramática realidad sitúa el combate de la pobreza como el objetivo principal del Estado guatemalteco y el hambre su principal síntoma. Esto también fue ya reconocido en los compromisos de los acuerdos de paz y las metas del milenio. Sin embargo, durante muchos años se han realizado múltiples estudios y diagnósticos sobre la pobreza, los mismos que han mostrado estas enormes carencias. Durante años hemos buscado y promovido los planes llamados Reglones o Regiones de Desarrollo. También hemos tratado muchos programas y proyectos específicos para el combate de la pobreza. Hemos creado programas sociales y de alguna manera han arrojado resultados limitados en el combate de la misma. Se ha hablado de los fondos sociales, se ha hablado de la centralización administrativa, la eficiencia del gasto público, pero eso aún no se traduce en una política pública permanente que debe establecerse a través de un decreto ley para que pueda ser fiscalizable y pueda dar los frutos a través de una política de Estado en el tiempo. Para mí la pobreza no es una cifra estadística. Alguien hablaba del 42% de inseguridad y de violencia. Pero la pobreza lo duplica, duplica esa cifra. Eso hace una relación evidente que la falta de inequidad, la falta de oportunidades, también es un caldo de cultivo para la inseguridad. La pobreza tiene rostro humano, tiene nombre y apellido, aunque muchas veces la pobreza es tan extrema que muchos de ellos no se pueden identificar y aparecen como XX. Para ellos no existen para el Estado ni para la sociedad. La pobreza es la condición de la mayoría de guatemaltecos, en especial mujeres y hombres indígenas del campo, niños de las ciudades y mujeres campesinas, que no tienen lo suficiente para satisfacer necesidades tan básicas como alimentos a su familia, abrigo, salud. Y esa ausencia de oportunidad de poder salir de la pobreza a través de la educación. ¿Y cómo va a ser eso si no fuera poco? Los pobres sufren también marginación y discriminación. Hoy me siento muy feliz de poder estar en este evento, celebrando con ustedes una oportunidad para hablar de ese tema más importante y que el sector empresarial pueda ponerle especial atención a la pobreza. Me sentí contento al estar presente también en el Consejo Económico Social y ver reunidos en el Consejo Económico Social a dirigentes empresariales como don Mario Montano, como don Felipe Bosch, frente también a dirigentes sindicales y también de los sectores sociales. Esto es alegría en el corazón de un guatemalteco que quiere que convivamos en paz, que busquemos concesos para sacar adelante Guatemala. Por eso nuestra plataforma programática del Partido Líder, que hoy en día está en esta contienda buscando una cruzada nacional para cambiar el destino de nuestra nación, ha hecho suya las recomendaciones del Pacto del Desarrollo del Milenio, a fin de escapar de las trampas de la pobreza, con un enfoque polifacético, que no se reduzca a los habituales preceptos de solamente una buena gestión económica y política. Nosotros creemos que uno de los objetivos fundamentales de un gobierno debe ser reducir los niveles de pobreza con estrategias políticas, tácticas y acciones dirigidas a ese fin. En otras palabras, el Estado debe jugar un papel compensatorio para otorgar oportunidades para todos. Sin embargo, quiero dejar absolutamente claro que la mejor política social es tener un buen plan de empleo. Gracias por ver el video.